Tres cosas insólitas de mi nuevo video musical Número 1 Mi outfit lo saqué de Pinterest Aunque intenté buscar ropa en los centros comerciales Nada me gustaba Y lo que me gustaba estaba muy caro A mí no me va a tragar la pobreza Así que le escribí a mi costurera Y le envié las referencias Y quedé regia Número 2 Faltaban 3 días para grabar y no teníamos locación Y yo manifesté que iba a solucionarlo Amor, ¿qué estás haciendo? Amor, ¿qué? Tal cual como me imitó José Dos días antes conseguimos esta cancha Y el día antes me confirmaron el Estadio del Magallanes Manifiesten Y número 3 A esta niña se le ocurrió hacer un video de béisbol Sin saber batear 20 minutos para lograr una toma bateando Mi papá me explicaba El equipo también Y yo, payasa Si quieres ver el resultado del video Puedes buscar Briela que lo que